El segundo gol Una pelota para nuestro papo Y como no fue que partamos en el primer tiempo Es que ahora es que la sociedad se unió Bueno, en el ministerio de Lanceros También fue porque Se lastima Gandolfi Era dos Una meter, otra central Y seguir jugando igual O entrar a buscar el partido Antes ya no sabíamos que nos iba a costar eso Con el final las tenemos ahí con Mauro Contra de Leandro Con Dayo O sea, era su tipo de regiarnos que había que ganar Ahora era importante ganar Pero no solamente en el segundo tiempo Nos costó el primer tiempo El traslado del balón fue bastante lento Tiene razón O sea, hubo la posidad de llegar rápido por las bandas Y nos hicimos Como muy imprecisos Para todo el equipo tener más Más presión de balón, más rápida Como dice el otro No cachondear la pelota tanto Si no jugarla más rápido Pero bueno Yo creo que la cancha no La cancha es de nosotros De nosotros En el esporte visitante Es cierto que esto realmente nos ha costado Todavía encontrarle los tiempos El calor es bastante fuerte Pero Yo te digo Hoy Más allá que tendré que haber ido otra vez No fui a mi partido Tampoco hay pretexto Yo creo que Lo mal es que hoy hubiéramos perdido No se debe partido Aunque después hay Hay oportunidad de meterlo con nosotros Pero en el curso del partido La real fue esa No soy un tipo que vaya a pasar pretextos Por favor Por favor Continúo trabajando Lo disciplo trabajando Lo disciplo trabajando Acá en Chorros La verdad que en ese tema No pierdo el tiempo Por más que puedan hablar Ustedes o mis alumnos No me quita el tiempo Si me tengo un tiempo Me voy a ir Y si me voy a quedar Me voy a quedar trabajando Así que estoy bastante tenido ¿Por qué le estás tratando Al equipo No puede ganar aquí local? Lo que estamos trabajando en eso Es una realidad Pero No hemos podido ser los contundentes Que éramos en El local Esto no ha pasado Es cierto que es otra división Pero Hay algo que no estamos Encontrando todavía No tenemos que encontrar Para no dejar el puntos en casa Que son importantes El equipo está jugando mejor De existente que el local Es cierto No hay ninguna excusa También que se tenga que encerrar O sea Tenemos que tener variantes Para hacerlo Creo que nosotros Nosotros también El diagnóstico Y la verdad La gente tiene El derecho De expresarse como quiera Nosotros trabajamos Creo que Tengo una Gran afición Que tiene muy bien Echar un tipo de cosas Creo que Que la gente Sabe lo que es Chorros Sabe lo que sabe Buscar la institución Esto no es de nombre Esa es una institución Que va hacia adelante Solo va a ser Va a ser historia importante Y bueno Hoy la realidad es también Es cierto Que la estamos tratando De arrancar Que Las buenas sensaciones Que va a mostrar El partido anterior Solo no las mostramos Entonces Hay que trabajar sobre eso